Maranata, Cristo viene, pueblo de Dios, en el último libro, Apocalipsis, y en el último capítulo, hay una advertencia para todos aquellos que amamos a Dios, para todos aquellos que estamos esperando, el recto de la iglesia, el arrebatamiento de su pueblo, de la novia de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 20, dice Jesús, vengo en breve, y Juan dice, amén, sí, ven Señor Jesús, y todos nosotros le decimos, amén, ven Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Y no solamente, acuérdese que hay un montón de críticos diciendo, desde que está viniendo, hace dos mil años, llevamos que se fue, y dice que viene y no viene. Yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro escribió en segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 8, Para el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. Sabemos que el Señor viene, si han pasado muchos años, quiere decir que su venida está más pronta todavía a venir. Es tiempo que nosotros nos percibamos, estemos listos, esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que viene no es nada fácil, nada fácil. Todo lo que va a pasar en la gran tribulación, los que no se vayan en el recto de la iglesia, van a tener que pasar la gran tribulación. Y una de las cosas que va a pasar es que ese cielo hermoso, que se llena de nubes blancas, de colores azules, de colores hermosos. Mire, un día se va a ser enrollado como un pergamino, va a ser enrollado. Y dice que las estrellas de los cielos van a caer y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Así lo dice en Marcos 13, 24 y 25. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ¿Cómo usted y yo no vamos a estar preparados para no pasar la gran tribulación? Habrá un gran terremoto, dice, en la gran tribulación, donde, mire, la mayoría de los seres humanos van a morir por ese gran terremoto. Habrá, mire, peste como ninguna ha habido. Todo lo que dice Mateo y Lucas y Marco, proféticamente, hablando Jesús, eso mismo va a suceder en grande, en la gran tribulación. Guerra, oh sí, una guerra final donde nadie, mire, va a poder quedar vivo. Va a haber también esa hambruna, esas plagas, cosas terribles que su mente quizás nunca se ha imaginado es lo que viene. Y Dios le quiere evitar todo, todo este dolor. Tenemos que venir a Cristo. Muchos se están preguntando, ¿Vendrá Cristo? Claro que sí, hoy más que nunca, Israel se encuentra en una gran, mire, batalla política, en una gran guerra de conflicto. Y hay una impotencia, tanto en el gobierno como en lo militar, porque no pueden decidir 100%, porque hay organizaciones a través de ellos que tienen que hacer las cosas. Sin embargo, también, la iglesia de Jesucristo, si se acerca, mire, ya la reconciliación de Israel con Dios, cuánto más nosotros que vamos a ser arrebatados lo más pronto. Porque mientras nosotros no seamos arrebatados, no puede pasar la gran tribulación. Y es la gran tribulación donde ellos van a reconocer al Mesías, al verdadero, porque el impostor lo va a engañar otra vez a Israel y va a hacerle creer que él es el verdadero. Por eso nosotros estamos aquí clamando para que a Israel se le abran los ojos espirituales y puedan llegar a la verdad, a la verdad. Usted sabe que el enemigo y las aflicciones cada día van de aumento, van aumentando cada día. ¿Por qué? Porque se acerca el arrebatamiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo en el aire para llevarnos a nosotros y escapar de todo lo que viene, de todo lo terrible, lo terrible que viene. Así que vamos a orar, Padre Celestial. Yo clamo por todos los oyentes, Padre, permite que todos entiendan tu palabra, que no solamente escuchen la palabra, sino que la lean ellos, Dios mío. Personalmente, que la comparen con lo que estamos diciendo, Dios mío, que esta es la pura verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Apercíbete, iglesia, que Cristo viene pronto. Maranata.